El amor de Cristo Jesús es muy grande. Un día mandó a su hijo a morir en la cruz del Calvario y gracias a eso, hoy, tú y yo somos salvos. ¡Qué inmenso amor! ¡Qué inmenso amor! Soy perdonada porque fuiste rechazado Soy perdonada y tú condenada Todo por tu amor al morir en el madero porque lo hice todo por caer Soy perdonada porque fuiste rechazado Soy aceptada y tú condenada Todo por tu amor al morir en el madero Porque no diste todo por mí Y en el sol por el venido Y en el sol por el venido Tú mi rey moriste con mí Y en el sol por el venido Y en el sol por el venido Fuiste Señor por mí en la cruz Y estoy aquí por ti, Jesús Soy perdonada porque fuiste rechazado Soy perdonada porque fuiste rechazado Soy perdonada porque fuiste rechazado Invento amor por mi letrín, tú es mi rey, moriste por mí, invento amor, sé que es verdad, Viste Señor por mí en la cruz, y estoy aquí, por mí Jesús, Cristo tú eres libre, Cristo tú eres libre, Cristo tú eres libre, Cristo tú eres mi rey, Invento amor por mi letrín, tú es mi rey, moriste por mí, invento amor, sé que es verdad, Viste Señor por mí en la cruz, Invento amor por mi letrín, tú es mi rey, moriste por mí, Invento amor por mi letrín, tú es mi rey, moriste por mí, invento amor, sé que es verdad, Viste Señor por mí en la cruz, y estoy aquí, por ti Jesús, y estoy aquí, Jesús, y estoy aquí, Jesús, y estoy aquí, Jesús.